Con la presencia de más de 500 uniformados de la Policía del Departamento del Valle, se espera que el paro de camioneros citado para hoy lunes transcurra con total normalidad, así lo aseguró el Coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle. La Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a directrices del mando institucional, desde el día de ayer se monta un dispositivo de más de 500 hombres, se está direccionando a través de un puesto de mando unificado desde el corregimiento de Lobo Guerrero, la vía UGA-Buenaventura, y estamos haciendo presencia desde la Dirección de Tránsito y Transportes, también con grupos de ESMAD, el ENCAR, la SIGIN y la CIPOL. Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación especial sobre la actividad del paro de camioneros, lo que estamos haciendo es un acompañamiento precisamente a estos transportadores, quienes hasta el momento hay una movilidad de los vehículos sin ninguna situación especial. Y es que hasta ahora no se ha presentado por parte de los transportadores ningún bloqueo que afecte la movilidad de los vallecaucanos. A pesar de esto, la policía tiene un dispositivo en caso de que los manifestantes decían bloquear las vías. Bueno, nosotros hemos estado en diálogos precisamente con las directivas de las diferentes asociaciones de transportadores, primero para hacer el acompañamiento y segundo pues diciéndoles que en el momento que se realice una actividad, para que pase de una protesta a un tema delincuencial como es el bloqueo de vías, vamos a actuar contundentemente desde la judicialización de los responsables hasta la acción del ESMAD y lo que se requiera para no permitir que sucedan hechos que vayan en afectación de la movilidad de cualquier colombiano o cualquier persona que transite nuestros corredores viales del departamento del Valle del Cauca. Asimismo, el comandante de la policía Valle dio a conocer cuáles son los puntos donde la policía estará pendiente de que no se presenten desórdenes. Bueno, en este momento no vemos ninguna concentración, pero los puntos críticos que tenemos en el departamento del Valle están dados precisamente hacia la salida del puerto Buenaventura, en el corregimiento Lobo Guerrero, lo que tiene que ver en el romboio de Mediacanoa, sector de Guadalajara de Buga y hacia el municipio de Cartago ya colindando con el departamento de Rizaralda.